Decidieron Novak Djokovic, Federer para promocionar el torneo de Dubái. Subieron hasta el último piso, estuvieron en este helicóptero. De allí estrecharon las manos el número uno del mundo y el tercero en el circuito del ATP. Sin embargo, en partidos individuales entre uno y otro, en el vétigo todavía aventaja al serbio. Dicen que la estructura de ese edificio, Augusto, aguanta las tormentas de Adelina, por eso está construido de esa manera.